Continuamos, a partir de este martes, Carlos Río Frío se prorrogará en funciones en la Contraloría General del Estado hasta que se designe su reemplazo, lo que podría tomar hasta seis meses. El contacto a esta hora es con Daniela Valencia para que nos dé los detalles. Daniela, muy buenas tardes, cuéntanos por favor. Buenas tardes compañeras, amigos televidentes, efectivamente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se pronunció a este hecho de que el día de mañana, 15 de marzo, debía ser reemplazado el Contralor General del Estado. Ellos aseguran que existe un informe vinculante de la Procuraduría General del Estado que establece que Carlos Río Frío debe seguir al frente de esta entidad hasta que se designe su reemplazo. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. Este es el documento con el que la Procuraduría General del Estado respondió a la situación que está por atravesar la Contraloría. Luego de que este martes concluya el periodo por el que fue designado su titular, Carlos Río Frío deberá continuar a la cabeza hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a través de un concurso a su reemplazo. Establece claramente que respecto de la continuidad de la prestación de servicios, se prevé que por excepción un servidor público sujeto a periodo fijo no se puede separar del desempeño de su puesto a menos que sea legalmente reemplazado sin que para ese efecto se requiera la formalización de acto administrativo alguno. Sin embargo, el concurso ni siquiera inicia, por lo que el Consejo de Participación estima que esta designación se dé de cinco a seis meses. Nosotros esta semana o máximo la próxima semana públicamente presentaremos un cronograma donde existen fechas límites en las cuales el Consejo tiene que cumplir ciertas actividades. Con esto nosotros nos ponemos una responsabilidad de cumplir con los tiempos. Para el abogado constitucionalista André Benavides, el hecho de que la Procuraduría se haya pronunciado confiere en una investidura de legalidad las actuaciones de Río Frío, por lo que no tendrían que haber mayores inconvenientes. Creo que no existirían motivos para decir que las actuaciones de Río Frío pueden estar viciadas y que por lo tanto deberían ser declaradas nulas. A su parecer lo que sí saca a la luz es el incumplimiento de funciones de todos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por lo tanto ya son sujetos de enjuiciamiento político y la Asamblea Nacional ya debe presentar la solicitud y darle el trámite correspondiente. El Consejo de Participación debe llevar adelante diez concursos para la designación de autoridades. Respecto a la elección del presidente de la Judicatura, por ejemplo, se dijo se dará prioridad a otros procesos de entidades que están acéfalas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hasta la próxima semana ya publicará el cronograma con líneas rojas y límites para la designación del Contralor General del Estado. Sin embargo, esperan que esto tome de cinco a seis meses. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a Estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde.